Arrancamos este último bloque de Free Time TV y vamos a disfrutar música de la buena como lo prometimos Leo Ferro, el argentino, Nico Falero, uruguayo, se juntaron, hicieron muñequita, estrenaron y lo presentaron acá en Free Time TV Este dolor no se quita, mi boca falló en el proceso, de solo conquistar tus besos, y ahora que tiene otras te extraño No te olvido muñequita, y este dolor no se quita, mi cama ya necesita, que le des una visita Bueno, miren con quien dos estoy, uno amigo de la casa ya, Leo Ferro y el otro, Nico Falero, que están haciendo de las suyas acá en Uruguay Estuvieron en la Breche, dicen que fue espectacular, y se traen un tema que la rompe toda, pero bueno, vamos a presentarlo Vos ya sos amigo de la casa, ¿verdad? Un gusto, un gusto estar acá de nuevo haciendo notas con ustedes, la verdad, hacía bastante que no nos veíamos Porque fue hace mucho que lancé música y ahora estoy como de vuelta acá Acompañado, acompañado con Nico Hola, ¿cómo están? Un gusto Sí, estamos presentando Muñequita, que es una canción que hicimos los dos Nada, todo empezó porque Nico hace remix en su TikTok, o sea, crea arriba de una pista música Y le pone su impronta, su letra, su melodía Y escuché algo que hizo que me encantó y le dije, hermano, tenemos que hacer eso, pero lo tenemos que hacer una canción Y bueno, ahí arrancamos a crearla y se dio que hicimos Muñequita Y dijimos, che, qué bueno que está esto, o sea, está bueno, vamos a hacer el video Y ahí nos pusimos a laburar e hicimos el video y gracias a Dios hoy estamos lanzando ya la canción Oguyeron, acá es el presente, pero imagino que hay un recorrido Y sí, mis inicios, yo empecé con Soy Luna, con... En Disney, ¿verdad? Sí, en Disney, con Soy Luna, después estuve en el Bailando con Tinelli, ahora este año estuvimos con Marley en Challenge, en Telefe, así que nada, es como que de todo un poco También he grabado otra serie para Flow, para Cable Edición Flow Yo empecé haciendo música también, siempre me dediqué a cantar, a hacer música, obviamente también le metemos a las redes, ahí como influente Hay que estar, si no, no existís Hay que estar activo siempre en TikTok, en Instagram, en todos lados, pero sí, empecé haciendo mis canciones Ahora estoy haciendo muchos remix de TikTok, que es de donde nació Muñequita, digamos Pero siempre metiéndole a la música como compositor, productor Entonces me fui a Argentina también hace un año, hace un año que estoy viviendo allá Y ahí también metimos mucho mejor relación de la que teníamos con Lío, porque nos conocemos hace como tres años Pero recién como desde que me instalé en Buenos Aires, hemos metido muchísima más relación y conocernos y juntarnos más seguido Bueno, así que le inventamos a la gente, Muñequita, ¿dónde lo puede escuchar la gente? Muñequita está disponible desde, ya está disponible en YouTube, en Spotify, ya está el video, el estreno Lo pueden encontrar en Spotify, YouTube Muñequita, Nico Ferro, Nico Falero, ahí va a estar y explota todo Ponen Nico, ponen Falero, ponen... Todos los días entramos a YouTube a leer sus comentarios y entramos a todas las redes A ver los TikTok que están haciendo y cómo están usando el audio, así que nada Súper agradecidos y ojalá que, bueno, si no escucharon todavía a Muñequita, la vayan a escuchar, la vayan a buscar Y que les guste, es una cumbia pop riquísima ¿No? Sí, sí, está muy peor para bailarla La idea es divertirse con esa canción, disfrutarla en el boliche, ayer en la Breche, hoy en todos los boliches Así que nada, los invitamos a que vayan a escucharla en todos lados Bueno, y ya saben, recorran Montevideo, pasan a encontrar con estos dos muchachos que van a ser de las lluzas Uno se acuerda más temprano me parece, pero bueno, vamos a ver Así que bueno, éxitos y ya busquen, Muñequita, están en YouTube, Spotify y bueno, y vela romper toda Nos vemos Gracias